El vehículo implicado en el accidente circulaba por la carretera de Ponferrada en dirección a Ourense, cuando su conductor perdió el control del coche, empotrándose contra uno de los terraplenes del Arcen. Hasta el lugar se trasladó el furgón de atestados de la policía local y afortunadamente no hubo heridos.